Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, yo soy Mía Rodríguez y esto es Los Lugares Más Espectaculares del Mundo El mundo está lleno de maravillosos lugares, increíbles cuevas, místicas y formaciones rocosas en un mar de colores Te mostraremos lugares más espectaculares del mundo para ver los verdaderos milagros de la naturaleza Número 1. Hazel Fly, Nevada, Estados Unidos El Hazel Fly no se formó de forma completamente natural, luego de varias perforaciones buscando fuentes de energía geotermal En el año de 1964, el lugar no se cerró bien y los minerales licuados se fueron acumulando, creando muchas formas extrañas, pero hermosas de mil colores Por eso el Geyser es uno de los mejores ejemplos de la creatividad de la naturaleza Número 2. El Gran Agujero Azul en Belice Es un lugar completamente natural, pero no menos espectacular Ese es el Gran Agujero Azul, el cual se localiza frente a las costas de Belice Con un diámetro de 300 metros y su profundidad es de 125 metros Eso es bien visto para los amantes del buceo, que son muy enamorados de este paraje increíble de aguas azules intenso Es uno de los lugares más espectaculares del mundo Número 3. Icebergs Con rayas de colores en Antártida Las rayas están de moda, o eso es lo que parece, porque hasta los icebergs lo saben Ya que poseen rayas, las cuales son capas de agua marina Que gracias a los minerales y a las materias orgánicas, estos cambian de colores cuando se congelan Y esto hace un lindo espectáculo, algo extraordinario, pero verdaderamente único Este es otro de los lugares más espectaculares del mundo Número 4. La Puerta al Infierno en Darbanza, Turkmenistán Puerta al Infierno es el nombre perfecto para el cráter ardiente de Darbanza Esa maravilla de la naturaleza, pero el cual no ocurrió del todo, completamente natural Esto ocurrió durante unas prospecciones en busca de gas Geólogos soviéticos en la década de los 70's El suelo se hundió, dejando un agujero en el suelo con un diámetro de 60 metros Y una profundidad de 20 metros Y para no dejar que los gases venenosos se evaporaran Los científicos tuvieron la gran idea de prender fuego Que esta cueva llena de gas, convencido de que el incendio se apagaría en cuestión de días Pero lleva más de 40 años hirviendo Y es por eso que el nombre de las Puertas del Infierno La naturaleza no se puede domar Número 5. Cañón Bryce, Utah, Estados Unidos Situado a la altura que van desde los 2.400 a los 2.700 metros Y forma parte de un parque natural que protege estas formaciones de tipo pirámide Tan increíbles vistas, las formaciones reciben el nombre de Hudus Las perforaciones geológicas espectaculares Número 6. La Cascada Blanca de Pamukkale en Turquía Las famosas terrazas naturales de castillos de algodón Es lo que significa Pamukkale en turco Actualmente siendo restaurados porque en las últimas décadas El turismo las explotó tanto que se habían deteriorado Ahora después de 10 años del plan de rescate Esta cascada petrificada vuelve a presentar un espectáculo de cuentos de hadas Eso sí, la restauración no ha acabado y las visitas están más controladas Sería triste que este patrimonio de la humanidad de la UNESCO desapareciera Así que es mejor admirarla desde la distancia Y es uno de los lugares más espectaculares del mundo Número 7. Las Esferas de Piedra de Moeraki en Nueva Zelanda Formaciones curiosas con forma de esferas que se pueden ver en Otago En las islas del sur de Nueva Zelanda Y son responsables de un paisaje de playa verdaderamente único Algunos parecen huevos de animales prehistóricos Otras están huecas por dentro Y algunas llegan a medir dos metros de diámetro Las leyendas maorias cuentan que son los restos de la cesta de pesca De anguilas, calabazas y patatas que llegaron a la costa Tras el naufragio de la mítica canoa Arai Tehu Música 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 Gracias por ver el video.